Música No sé, no se me siente como fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Pero en tus ojos, por tu boca Pero en tus manos, por tu voz Música No sé, no se me siente como fue No sé, no se me siente como fue No sé explicarme qué pasó Me enamoré 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 Me enamoré